¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si sé dónde está, está aquí ya. Está ahí. Míralo. ¿Qué pasa? Templo. 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 Llega. Templo. Templo. El rey. El rey. Zifica. Más de la Liga. Templo. Ahora está bien, hasta allá. Templo. Tanque el giro. Gracias. Por favor. Vale. Buen trabajo. Now just be careful driving them back over here. Those chemicals and gasoline do not mix. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. You die now. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Se ha caído de la moto por toda la cara. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¡Eso es un maldito! ¡No hay que romper la otra! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Fuck esos chicos! ¡Oh, mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.